¡Hola soy Lish! Y hola amigos, como verán el día de hoy les traigo un nuevo video, esta vez hablando sobre algo bastante interesante, el cual se trata de otro de los resúmenes de Dr. Stone. Porque sí, hace mucho que ya no continuábamos con estos resúmenes, y ahora que por fin ha terminado el arco de América, creo que es momento de seguir trayendo la historia. En este caso vamos a abarcar del capítulo 141 del manga al 160. Y ahora sí, ya sin nada más por añadir, comencemos una vez con el resumen. Y muy bien, como recordaremos, la batalla en la isla de Soyuz había terminado, por lo que por fin llegó el momento de regresar a la aldea Ishigami. Obviamente todos van muy contentos debido a que ahora por fin podrán despetrificar a Tsukasa con la medusa, pero lamentablemente para todos se dan cuenta que Senku no había usado la medusa para curar las heridas que le había hecho Ibara. Y esto se debe justamente a que la medusa se está quedando sin batería por haber sido utilizada en gran medida por Ibara, lo cual provoca que se encuentren un poco dudosos con respecto a si su casa va a revivir. Pero para la suerte de todos, la batería que le quedaba a la medusa es lo suficientemente fuerte como para que Tsukasa logre revivir. Y es así como tenemos una emotiva escena del reencuentro de este con todos sus aliados. Pero a pesar de todo esto, Tsukasa aún así sigue muy serio, debido a que él se siente culpable por todo lo que antes había hecho y no se siente digno de unirse al reino de la ciencia. Claramente a pesar de las preocupaciones de Tsukasa, Senku no le toma mucha importancia, ya que piensa que podrían encargarse luego de eso cuando revivan a todos. Y por otro lado vemos como es que Matsukase le pide un duelo a Tsukasa, pero este pierde rápidamente. Aún así Tsukasa reconoce que él es alguien bastante poderoso y que sería muy bueno darle un mejor entrenamiento. Pero una vez que las cosas se han calmado, Gen al darse cuenta de que Senku es el único que aún tiene las marcas en la cara consigo, les dice a los demás que ellos con pintura volverán a hacerse las marcas para acompañar a Senku y demostrar que son parte del reino de la ciencia. Porque básicamente esto es ahora lo que los identifica. Agregándole a esto que podrán quitárselas una vez que cumplan su objetivo. Y justamente con esto se vuelve a hablar sobre el objetivo que ahora tienen, el cual es ir a la luna. Y es por esa misma razón que Senku le pide a Kaseki y a Yuzuriha que realicen un mapa en donde marquen los puntos más importantes a donde irán por materiales para la construcción de un cohete. Es por eso que a estos puntos les ponen los nombres de la ciudad del maíz, la ciudad de las superaleaciones, la ciudad de las matemáticas, la ciudad de la goma y la ciudad del aluminio. Obviamente al ser un recorrido tan largo, algunos comienzan a dudar de si realmente quieren acompañar a la tripulación que va a ir a investigar a estas zonas. Por lo que Ryuzui ofrece dar una gran cantidad de dracos a quienes vayan con ellos. Provocando así que Minami se preocupe sobre cómo reaccionará Tsukasa ante esto. Ya que obviamente Ryuzui al ser alguien privilegiado en el pasado, provoca que sea precisamente el tipo de persona que no le gusta a Tsukasa. Pero a pesar del posible conflicto que podría haber entre ambos, las cosas resultan ser bastante calmadas y Tsukasa no pone mucha importancia a esto. Además de que el mismo Ryuzui no es precisamente lo que Tsukasa odia de las personas privilegiadas en la era moderna. Pero bueno, ahora sí después de esta situación se nos revela cuál será la primera ciudad a la que irán. La cual se trata de la ciudad del maíz que se localiza en Estados Unidos. Y la razón de esto es precisamente porque necesitan una gran cantidad de alcohol para poder hacer el líquido de resurrección. Y es por eso que utilizarán el maíz para sacar una gran cantidad de alcohol y así poder continuar con la fórmula de despetrificación. Por otra parte, una vez que zarpan y comienzan su viaje hacia la ciudad del maíz, vemos cómo es que Minami comienza a hacer un reportaje sobre todo lo que va pasando en el viaje, debido a que le hicieron una grabadora de voz. Y en medio de todo esto, a pesar de que las cosas van bastante bien, vemos cómo es que una pelea entre Senku y Ryuzui había comenzado. Y esto sucede porque Ryuzui quería que el viaje fuera un poco más largo, pero pensando en la seguridad de su tripulación y en las habilidades que estos tienen para navegar. Por otra parte, Senku quiere que el viaje sea más corto, pero un poco más peligroso. Y sus razones se basan en que si tardan demasiado en llegar a Estados Unidos, el maíz se marchitará y tendrán que esperar aproximadamente un año para poder recolectarlo. Es por esa razón que deciden solucionar el conflicto con un juego de póker, en donde Ryuzui es apoyado por Gen y Senku por Kohaku. Al final de cuentas, Senku es el que termina ganando el juego, marcando las cartas con un líquido que le provoca una reacción alérgica. De esta forma, Ryuzui pide una compensación por haber perdido, la cual es crear un casino en el barco, además de que hacen un bar en donde François crea bebidas en honor de cada uno de sus compañeros. Es de esta manera, como en este ambiente tan relajado, Matsukase nos cuenta más sobre su pasado, ya que nos dice que su jefe quería demostrar que la humanidad no era tan tonta como para eliminarse a sí misma con las armas de petrificación que les habían mandado, y que éstas podrían usarlas para un bien mayor. Es por esa razón que Matsukase, después de la muerte de su jefe, se encargó de destruir estas armas de petrificación para demostrar que la humanidad no estaba destruida, y que su jefe tenía razón. Y ahora sí, regresando al presente en el Perseo, vemos que Matsukase y Tsukasa comienzan a entrenar, y es por esa misma razón que Tsukasa comenta que en el manejo de armas el ideal es Hyoga, por lo que deciden despetrificarlo para que éste se encargue de entrenarlos. Y una vez que lo despetrifican, lo único que Hyoga pide para ayudarlos es que también despetrifiquen a Mosu y a Homura como se los había prometido, por lo que obviamente no dudan ni un momento en hacerlo, y el equipo de fuerza comienza a entrenar. Y ahora sí, continuando con el viaje, se dan cuenta de que en muchas ocasiones el día se encuentra nublado, por lo que deciden tomar un método que los vikingos utilizaron justamente para lograr llegar al continente de América, lo cual se trata de usar la calcita para poder ubicar el sol incluso si se encuentra nublado. Y es por esta razón que pueden seguir avanzando sin tantos contratiempos. Y un dato algo importante sobre esto es que fue precisamente gracias a Krom que lograron utilizar la calcita y poder seguir avanzando. Y finalmente logran llegar a América, en donde deciden dividirse en dos grupos para que uno de éstos pueda investigar con mayor rapidez. Además, gracias a unos caimanes que encontraron, se dan cuenta de que no están tan lejos del lugar que están buscando, porque uno de éstos parecía haberse comido una mazorca. Además, en el río también encuentran algunos granos de maíz. Y lo más importante sucede durante la noche, ya que ellos logran atraer algunas polillas que precisamente se alimentan del maíz. Esto lo hacen para comprobar qué tan cerca se encontraban del lugar que estaban buscando. Pero para su sorpresa, incluso logran darse cuenta de algo más, debido a que la cantidad de polillas que llegaron es exageradamente grande, por lo que esto puede dar a entender que hay una gran cantidad de maíz y que solamente podría suceder si es que alguien lo ha estado cultivando. Lamentablemente para ellos, tan rápido como se dieron cuenta de esto, alguien con una ametralladora comienza a atacarlos, logrando protegerse gracias a la rápida reacción de Ryusui y de Tsukasa. Una vez que lograron huir de este enemigo, comenzaron a hablar sobre el líder enemigo, el cual sin duda alguna debe de tratarse de otro científico, debido a que no es tan sencillo lograr hacer este tipo de armas desde cero. Y es por esa razón que se dan cuenta que al menos en cuestión de armamento, ellos están obviamente mucho más avanzados. Pero antes de que puedan seguir planeando una estrategia, un avión los ataca rápidamente. Aún así, Senku logra reaccionar y le pide a Kirisame que lance algo, con lo cual logran hacer caer al avión. Es de esta forma que se nos revela que aquello que le lanzaron era gas acetileno, el cual no es dañino para las personas, pero sí logra dañar al motor. Es así como el reino de la ciencia decide que en lugar de retirarse, deben ir a recoger el avión con el motor destruido. Además, comienzan a deducir que posiblemente el enemigo tiene un campo de cultivo de maíz, el cual también les sirve como pista de aterrizaje para el avión que poseen. Y por supuesto, terminan por comentar que esto les será de mucha ayuda, ya que no tendrán que hacer el cultivo de maíz ellos solos. Y por último, deciden enviar a un equipo que rastree al soldado que los atacó. Y así termine por descubrir su base. Y este equipo se encuentra conformado por Gen, Chrome y Kohaku. Una vez que el equipo sale del barco, Gen rápidamente se da cuenta que las huellas que están siguiendo, son como si el enemigo los estuviera atrayendo. Por lo que él decide separarse de Chrome y Kohaku y enfrentarse solo al soldado. Y una vez que el enemigo lo encuentra, inspecciona las ropas de Gen, dándose cuenta de que este se trata de un mago. Al notar que este no se trata de un peligro tan grande, decide llevárselo como rehén. Y es de esta manera como nos encontramos con el líder científico, el cual se hace llamar Dr. Zeno. Además de revelarnos que el soldado se llama Stanley Snyder. De esta forma, una vez que entran a la base, Gen se da cuenta de que lo conectaron a un detector de mentiras. Es así que por sus habilidades logra engañarlos diciendo que él escapó del barco, además de mencionar que el líder científico se llama Taiju. Esto es debido a que un ataque directo a Senku podría dañarlo fácilmente, por lo que necesitaba alguien dispuesto a protegerlo sin ninguna duda, por lo que Taiju era la mejor opción. Ahora sí, regresando al Perseo, vemos cómo es que Kohaku y Krom logran encontrar la base del Dr. Zeno por medio de algunas pistas que Gen les había dejado. Es así como deciden enviar la información de que Gen ya no se encontraba con ellos. Aunque de manera muy rápida, los que se encuentran en el Perseo deducen que si se trata de Gen, probablemente él se infiltró a la base enemiga, por lo que no deberían de preocuparse tanto por él. Y es en ese mismo momento que les llega otra llamada, pero esta vez del Dr. Zeno, el cual pide hablar con el Dr. Taiju. Claramente tan rápido como escuchan esto, se dan cuenta de que tiene que ser un truco de Gen. Y es por esa razón que permiten que Taiju hable con Zeno. Pero lo más importante que sucede en medio de toda la conversación que estos dos tuvieron, es que el Dr. Zeno aún no conoce la fórmula de resurrección, por lo que esa es la única ventaja real que tienen sobre él. Ya que debido a la amplia ventaja territorial que el Dr. Zeno tiene, además de su gran armamento, ellos deciden ampliar su campo de batalla al cielo también, reparando de esta forma el avión y remodelando el Perseo para que ahora sea un portaaviones. Por otra parte, debido a que ellos no pueden escapar, ya que claramente no van a abandonar a Krom, Gen y a Kohaku, ellos de cierta forma se encuentran a merced del enemigo. Y es por esa razón que también deciden tomar la iniciativa y mandar a un grupo para atacar a la base del Dr. Zeno, conformado por Tsukasa, Hyoga Ukyo y Suika. Demostrando un paralelismo entre ambos bandos, se nos muestra ahora el plan de Stanley, el cual es enviar a Luna, una chica dulce y bonita, a la que ellos habían despectrificado, para que pueda infiltrarse en el Perseo, la cual indicará a Stanley, quien es el líder científico, para que así él pueda matarlo desde la lejanía con su rifle de francotirador. Y esto justamente es porque derribando a su líder, los demás estarán bajo su merced. Además, aunque no tendrán mucha importancia por lo que resta de la historia que voy a contar, también se nos presentan dos personajes, los cuales admiran mucho a Luna y la protegen. Y estos se tratan de Carlos y Max. Ahora sí, una vez Luna se infiltra, muchos comienzan a dudar sobre su aparición, debido a que están pensando en la posibilidad de que ella se trate de una aliada de Zeno e intente sacarles información. Pero a Zenku no le importa nada de esto y rápidamente, con sus poderes de seducción, recibe a Luna sin ninguna duda diciendo que intentará sacarle toda la información que pueda para así poder dárselas al grupo de su casa y tener una ventaja sobre Zeno. Por otra parte, Luna, una vez que llega al barco, trata de identificar a Taiyu, pero para su sorpresa rápidamente terminan diciendo su nombre, además de que también va a la cubierta. Y obviamente esto sucedió ya que Taiyu siempre se encarga del trabajo pesado, por lo que tiene que estar en la cubierta. Aunque para la suerte de este, antes de que ella intente hacer algo, es interrumpida por Zenku, quien de manera muy directa le pregunta todo sobre su líder científico y qué puede decirle sobre él. Al escuchar esto, Ryusu y François rápidamente intervienen en la conversación, diciendo que si quieren información, deben de cumplirle un deseo, para que así ella se sienta agradecida y sea más fácil sacarle la información. Es por esa razón que al no saber realmente qué es lo que quiere, terminan por hacerle un helado, algo que sin duda le encantará y que probablemente no ha tenido la suerte de probar en este nuevo mundo de piedra. Y es por eso que una vez que Luna prueba este exquisito manjar, dice algo muy importante, lo cual es que tomará la frase de Tsenoprestada, o sea que el helado es realmente elegante, lo que hace que Zenku reaccione, ya que él rápidamente logró identificar el nombre de Tsenoprestada, debido a que la persona que se llama así, fue como su maestro de la ciencia. Una vez dicho esto, pasamos a un flashback, en donde vemos que en la niñez de Zenku, él le había mandado una carta a la NASA, pero debido a lo bien que estaba explicada, muchos pensaron que se trataba de una broma de un adulto. Pero a diferencia de todos los otros científicos, Tsenoprestada no creyó esto y decidió contestarle, ayudándole con los problemas que él tenía para despegar su cohete, provocando que forjaran una linda relación de maestro y alumno. Y aunque Tsenoprestada no le mostró sus ideales, diciéndole que él no solamente podía crear un cohetes, sino que también podía hacer un misil, ya que parte de su fabricación es prácticamente lo mismo. Pero aún con todo esto, Zenku no retrocedió jamás a su ideal, demostrando de esta forma la diferencia que hay entre ambos. Y justamente debido a que Viakuya también trabajaba en la NASA, es que un día Tsenoprestada y Zenku se encontraron, y a pesar de que ellos no se hablaron, estaban conscientes de su encuentro, obviamente provocando un momento bastante lindo. Y ahora sí, yendo un poco más al futuro, se nos muestra el momento de la petrificación, pero esta vez del lado de Tsenoprestada, el cual nos revela que fue gracias a Zenku que se hizo virar la petrificación de las golondrinas. Además de mostrarnos que justamente por esto, se reunió a un gran número de científicos para investigar el porqué de esta petrificación. Entre ellos claramente se encontraba el mismo Tsenoprestada. Por otra parte, Stanley también se encontraba con él, ya que él fue uno de los soldados encargados de proteger a todos estos científicos, y por otra parte, Luna era la hija de uno de los empresarios que pagó para esta investigación. Y es precisamente en este momento que la petrificación sucede, demostrando que fue gracias a Stanley que la mayoría de las personas que se encontraban ahí lograron sobrevivir, debido a que mantuvieron la conciencia en medio de toda la petrificación, y fue posible revivirlo solamente con el ácido nítrico. Y por último, para provocar todavía más paralelismo entre Senku y Tseno, se nos revela que ambos despertaron el mismo día. Pero muy bien, una vez explorado todo esto, ahora sí regresamos al presente, en donde Luna, una vez que ya ha encontrado a Tayu, intenta señalarlo, pero ésta se arrepiente, ya que la han ayudado mucho y no quiere matarlo. Pero aún así, para intentar serle de ayuda a Stanley, decide avisar sobre la existencia de Senku, debido a que éste parece ser el científico real, y es por esa razón que rápidamente Tseno, al escuchar el nombre de Senku, también se da cuenta de que Tayu simplemente era un señuelo, y que el verdadero líder científico de ese grupo es Senku. Por lo que rápidamente, éste por medio de su voz, además de recordar la vez que lo vio, deduce la altura de Senku, que es aproximadamente 1.73, teniendo así Stanley tres opciones que encajan con esa descripción. Pero al mismo tiempo, gracias a la rápida reacción que tiene Ryusui, todos comienzan a tratar de esconderse debido a que hay un francotirador. Y aunque Stanley comienza a preocuparse debido a que Luna lo voltea a ver, aún así él lo toma como una ventaja, ya que sin duda alguna, el líder va a darse cuenta de la reacción de Luna, por lo que también tiene que voltearlo a ver. Y tal como lo predijo, Senku voltea a él revelándole su posición. Y aunque Senku logra ocultarse de Stanley, él aún así ya lo había detectado y logra dar en el blanco. Pero gracias a la inteligencia de Senku y a su rápida reacción, él logra hacer un chaleco antibalas con fluido newtoniano improvisado. Lamentablemente, las balas aún así logran dañar a Senku. Pero a pesar de haber sido dañada por estas, él aún logra mantenerse con vida y justamente el chaleco provocó que el daño que estas le iban a causar sea aún menor. Además de revelarnos que la razón por la que Stanley no le apuntó a la cabeza, es porque le quería dar la oportunidad de revelarle a sus compañeros cuál es la fórmula de resurrección y así poder obtenerla una vez que estos se rindan. Claramente, al ver a Senku en esta situación, todos entran en descontrol. Excepto Ryusu y quien les grita a todos que deben de mantener la calma y que precisamente este es el momento adecuado para actuar. Debido a que ellos están pensando que son unos niños y que ya no tienen ninguna oportunidad al su líder haber sido derribado. Es por esa razón que sin ninguna demora le envían la información al otro grupo por medio del código Wetsuji, el cual es un código japonés que sin duda Tsenno con el nivel básico de japonés que tienen no podrá entender. Y es así que Tsukasa con todo esto dice que la mejor forma para entrar a la base enemiga es hacer un túnel. Y por último, ahora sí para terminar el resumen, vemos cómo es que Senku le dice a Krom que actualmente él es el líder científico por lo que él va a tomar las decisiones, lo cual obviamente provoca una gran motivación en Krom al ver todo lo que ha logrado hasta ahora y que no permitirá que lo que hizo Senku sea en vano. Pero muy bien, como dije, ahora sí hemos terminado con el resumen. La verdad es que creo que sin duda este es uno de mis arcos preferidos, además de que este comienzo nos deja muy impactados. Pero bueno, déjenme ustedes en los comentarios qué opinan sobre esto y qué teorías se les ocurrieron. Y no olviden que si les gustó el video, denle like y suscríbanse si no lo están, además de compartir el video con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él. Y antes de despedirme, muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo. Y muchas gracias a... Y ahora sí, ya sin nada más por añadir, bye bye. ¡Gracias!